Puro DJ Nova Si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías, como no Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me adias Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos Me dices goodbye en tu nota tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Y no llego a saber mi moza, no te bajó el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón, por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, a ganeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, que es mi única ambición Como yo no sé bailar, a galeras a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy Llévame a ti mi amor, y a comer un arrocito a castellón Si tocan tus cuatro días, pa' que vas a escribirte el limón Salió apurada de su casa, con su pollera corta Él la esperaba en la parada, hacia más de una hora No le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, y se tomaron el diez Sacó boleto doble hasta Palermo Ella lo miró y creía comprenderlo Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, y se bajaron del diez Y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito ¡Qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo Nunca dijo nada, en del verano fueron juntos Fueron juntos a la playa, a él le gustaba ir a las rocas Y ella nunca se negaba ahí No le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, y la llevó a su cueva entre las rocas Tenía un colchón, vino y boca Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, nunca se portaban bien Y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, no Nunca, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Indican todo lo que ven en mí Inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Si no me valen lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas te tengo una solución En vez de estar fregando y molestando Si no me así, dedícate contra el que está mal en ti Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Si no me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Cuando invadió en el baile todo el público se paralizó Yo la tenía al frente, cautelosamente quise llegar Disculpe señorita, solamente le quiero comentar Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Como camina, como baila, por usted yo vendo mi alma Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Give it up, move it up, everybody chumbo Con permiso, a gran paso, llego el aniquilador Te escucho, give it up, everybody chumbo Atención toda la audiencia que ahora viene lo mejor Llego improvisando Nunca fallando con mis lyrics en el mando Trotificando que me gusta su style Ay, ay Oye, oye, me decirle que vos es muy gustosa Esta es la epidemia que acabó mi corazón En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se menean con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el demente, esto es Sergeant McLean Y lo que está en la pista de rabanes para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Ay, ay Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Esto es pura plena friendly ghetto en Panamá Hechas por los valientes y a todas las señoritas Alerta, preparada, le venimos a tocar Señorita, a mí me gusta su style 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 Como camina, como baila por usted Yo empeño mi alma, señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Move it up, give it up, everybody chumbo Con permiso caballero, llego el aniquilador Da punch it up, give it up, everybody chombo Repetimos nuevamente ese coro, por favor Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Y acá Dime quién te bañará Dime quién te bañará ¿Quién te bañará ¿Quién te bañará ¿Quién te bañará Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Hoy te empieza la cabeza Hoy te voy a besar DJ Nova ¿Quién te hará el amor Con luna y playa? ¿Quién será tu sol Que no te falla Que no te falla Dime quién te va a besar Dime quién te quitará Las espinas de tu corazón Solo yo Tú mi religión Guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Me alquiza la cabeza Guayo, guayo, guayo Puro DJ Nova No llego para mi casa Una mujer Para Kunatana Porque pueden pensar Que estoy loco Loco, loco, loco Anoche te vi Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindó chicleta Mi galleta Prendió su motoneta Y te machaste con el mono Te enchine el over-roll Y la chaqueta Por eso tú eres Carucha, de techera, abeja, pegaja, culera, guarucha Baracunata, cuchara a mí, baracunata, baracunata Y con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata No llevo para mi casa a una mujer para con Adana Porque pueden pensar que estoy lejos de la cala, cala Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicleta a mi galleta Prendí su motoneta y te marchaste con el mono del chino, el overol y la chaqueta La, 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 la Por eso tú eres carucha, de techera, abeja, pegaja, pulera, guaricha, carosa, morronca Parisea, corsovia, baracunata Cuchara a mí, baracunata, baracunata Con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata Se veía por ahí Se veía por ahí Tú lo llegaste a conocer Cuando sus ojos brillaban Aquella noche se durmió Y no ha nacido en su alma Ya que es capaz de sin mirar Y sin tener las huellas pintadas Él le da mucho su amor por ti Poco antes de partir Él le da mucho su amor por ti Él le da mucho su amor por ti Óscuro, oscuro y frío Oscuro y frío se quedó En primer amor su amor por ti ¿Por qué antes de partir? En el amor, su amor, por ti En el amor, su amor, por ti ¿Por qué antes de partir? En el amor, su amor, por ti ¿Cómo volver el tiempo atrás? Gritarle otra esperanza Sin el poder de regresar Se fue al cielo buscando el olvido Aquella noche se unió Y no ha nacido en su alma Ya que es capaz de sin mirar Sin dejarme ya mirar En el amor, su amor, por ti ¿Por qué antes de partir? En el amor, su amor, por ti En el amor, su amor, por ti DJ Nova ¿Por qué antes de partir? En el amor, su amor, por ti En el amor, su amor, por ti Y tú lo abandonaste Por mí ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.